Buenas comandos, hace unos días fue mi especial medio millón de suscriptores, un video donde intentamos destruir una placa balística con diferentes puntas de flechas, incluida una flecha explosiva, si aún no lo has visto te lo voy a dejar en la descripción y en el comentario fijado. En ese video, además de divertirnos mucho, atamos la placa balística a un bloque que yo fabriqué de gel balístico, un gel especial que simula la densidad de la carne humana para así visualizar mejor el daño que podría tener esta con por ejemplo armas de fuego o armas punzocortantes, y viendo los comentarios del video muchas personas preguntaron que cómo hacía el gel balístico, que más o menos cuánto dinero cuesta y que cuánto tiempo te tomaría hacerlo, es por eso que el día de hoy vamos a aprender a hacer gel balístico, para lo cual en este video reemplazaré mi típico chaleco antibalas por un mandil de cocina, ya que lo vamos a necesitar. No mames, esto técnicamente se volvió el episodio perdido de cocinando con sierra. A pesar de que hay varios videos en internet de cómo hacer gel balístico, todos son de cómo hacer un kilo, dos kilos, a lo mejor dos kilos y medio, pero yo les voy a enseñar a hacer 10 kilogramos de gel, y no se preocupen, no es algo muy caro y es algo muy fácil de hacer. Para esta preparación vamos a necesitar únicamente tres ingredientes, agua, la de toda la vida cuya característica es mojar, grenetina o también llamada gelatina sin sabor, la cual puedes comprar más fácilmente en tiendas de repostería. Esta bolsa de aquí es de un kilogramo y me costó 250 pesos, unos 12 dólares y medio. Y el tercer y último ingrediente es la glicerina líquida. Estas las puedes conseguir en cualquier farmacia. Este botecito de aquí es de 250 mililitros y a mí me costó 70 pesos, como 3 dólares y medio. Las medidas que vamos a utilizar y que son generales y tú puedes utilizarlas para crear la cantidad que tú quieras son las siguientes. Por cada litro de agua que vayas a utilizar, vas a utilizar 100 gramos de grenetina y 20 mililitros de glicerina. Ya con estos datos tú puedes hacer 3, 4, 10, 15 litros y saber cuánto vas a utilizar. En este caso, como voy a hacer 10 kilos, voy a requerir 10 litros de agua, 1 kilogramo de grenetina y 200 mililitros de glicerina. También y si te hace falta te puedes comprar uno de estos botecitos medidores. Son bastante baratos y bastante útiles. Como vamos a hacer bastante, voy a requerir una olla grande y de hecho aquí esta es de 12 litros, creo si no me equivoco. Y para remover te recomiendo que utilices instrumental de acero o, bueno, metálico en sí, ya que vamos a remover bastante algo que está a alta temperatura y una cuchara de plástico se puede derretir. Encendemos el fuego y vertemos el agua dentro de la olla. Necesitamos que esta esté caliente, no hirviendo, pero sí entre caliente y tibia para poder trabajar. Esto es un proceso algo lento que si bien tú vas a hacer un kilo o dos kilos de gel balístico, te puede tomar 20 minutos, pero como yo voy a hacer 10 kilos, yo sí voy a estar aquí como una o dos horas porque en lo que se calientan los ingredientes, en lo que se disuelve todo, en lo que lo mezclo y ahorita van a ver cómo es el proceso. De hecho, hagamos una línea del tiempo. Justo ahora son las... Justo en este momento son las dos y media de la tarde exactas. Ya acabamos de poner el agua a calentar. Vamos a ver a qué hora terminamos. Una vez que el agua ya esté caliente, vamos a introducir el primer ingrediente, el cual es la glicerina. Lamentablemente mi tripié se rompió justo en este día mientras lo colocaba para poder grabar, así que voy a estar sosteniendo la cámara con la mano. La manera correcta de vertir la glicerina es que mientras estás agitando, la empieces a chorrear poco a poco. Pero como tengo la cámara en la mano, voy a darle vueltas y luego aprovechar que sigue en remolino para luego soltar el chorrito de la glicerina sobre el agua que sigue más o menos moviéndose. Te tiene que quedar un resultado más o menos como este, un agua que parece tener partículas flotando. Con el fuego aún encendido a llama baja para que se mantenga caliente durante todo el proceso, vamos a comenzar a agitar para incorporar la glicerina en el agua, dándonos un resultado final como este, un agua cristalina nuevamente. Y una vez que esta primera mezcla esté incorporada, vamos a proceder a añadir la grenetina. Chicos, si son menores de edad, pidanle ayuda a sus padres, es algo que va a estar caliente, vas a necesitar cuchillo, vas a necesitar tijeras, incluso es un proyecto que puedes hacer con tus padres, así que vayan a pedir ayuda, no quiero que se quemen, por favor. Es muy importante que mientras estamos agitando el agua, empecemos a echar la grenetina poco a poco, a manera como de lluvia. No la eches toda de golpe porque si no se te van a hacer muchos grumos. Vas a colocar un poco y vas a agitar para disolverla. Al principio se va a hacer esta como espuma y puede que se te hagan algunos grumos pequeños, no te preocupes, es completamente normal. Seguimos agitando, seguimos vertiendo grenetina y más que nada por esto es un proceso largo porque tenemos que ponerla de poco a poco y hoy vamos a hacer bastante cantidad. A lo mejor si fuera un kilo o dos, bueno, sería mucho más rápido. Como ven tenemos algunos grumos pero no se preocupen, aunque no lo parezca, moviendo y moviendo y moviendo estos se van a disolver. Yo les voy a aconsejar que se pongan una película, se pongan un video, se pongan música. Yo en este caso me puse la pensión porque voy a estar un largo rato aquí. Pero Sierra, ¿qué pasa si me equivoqué? ¿Qué pasa si por accidente le puse toda la grenetina de golpe o le puse muchísima? Bueno, vamos a hacer el ejemplo para las personas que hayan tenido este error, que se hayan equivocado o que se hayan apresurado. Si pusiste grenetina de más, te va a pasar esto, se te va a hacer esta pasta muy grumosa, no se disuelve. Es más, parece que el agua ni siquiera la moja. No se preocupen, todo esto se puede disolver, solamente que nos va a tomar más tiempo. Así que no te preocupes, si pusiste de más, solo se va a arreglar agitando y moviendo. También puedes aplastar los grumos contra las paredes de la olla, eso te va a ayudar bastante. Es muy importante que durante toda la preparación no dejes que el agua se quede quieta por mucho tiempo. No porque se te vaya a hacer plegostes ni se te vayan a hacer más grumos, sino porque esto no se va a disolver solo. Entre más lo mezcles, más rápido va a quedar. Ya vieron todos los grumos que hicimos a propósito, ya casi no están, ya casi se disuelve todo. Y bueno, de aquí ya vamos para la recta final. Terminamos de echar la bolsa y seguimos agitando, lo que al final y después de mucho rato nos va a dar un resultado como este. Casi parece cera de vela derretida. Más o menos este color debería tener tu mezcla si lo hiciste de manera correcta con relación a un litro de agua, 100 gramos de grenetina y 20 mililitros de glicerina. Es en este punto donde ya podemos apagar el fuego y nos toca esperar a que la mezcla se enfríe, ya que aún está demasiado caliente para ponerla en cualquier molde. No necesitamos que esté a temperatura ambiente, si hacemos esto se va a empezar a solidificar. Solo hay que esperar que se enfríe lo suficiente para que no nos queme si la llegamos a tocar. No mames, si se puso oscuro y no me traje el aro de luz para iluminar, pues es de día, pero no es porque se nubló. Llevamos una hora, 10 minutos más o menos, me tomó disolver el kilogramo de queratina, de gelatina sin sabor en los 10 litros de agua. Voy a esperar que se enfríe porque si la vierte sirviendo en un tope o algo así que sea de plástico, pues vas a echarlo a perder. Vamos a esperar a que se enfríe poquito, pero tiene que seguir caliente. Si dejas que se enfríe a temperatura ambiente, se va a empezar a solidificar y no va a funcionar. Tienes que vertirla en el molde aún calientita. Si decidiste hacer poca mezcla, digamos 1, 2, 3, 4 kilogramos, te recomiendo encarecidamente que utilices un topper de plástico y no uno de vidrio. Los toppers de plástico son flexibles y vas a poder desmoldarla con mucha facilidad, básicamente solo dándole la vuelta y apretando un poco para despegarla de las paredes, algo que no vas a poder hacer con un topper de vidrio. En mi caso voy a utilizar el mismo garrafón de agua como molde, así reutilizamos las cosas antes de tirarlas, podemos cortar la botella para sacar el molde con más facilidad y porque no tengo un topper de 10 litros en la casa. Gente, perdón si se ve muy oscuro, se nubló bien cabrón, se va a caer el cielo, no empieza a llover. Aquí tengo la olla, ya con toda la mezcla lista, la tengo aquí en la tarja del lavabo. Los trastos están limpios para que no amense que se ve muy oscuro y como voy a utilizar este envase de plástico que es muy delgado, no es como un topper más grueso. Y en esta tarja con agua, para que así al yo verter, al yo verter, al yo echar la mezcla caliente no se empiece a apachurrar el plástico. Eso me va a ayudar tantito, al menos en las primeras, en las primeras tandas, porque si no, esto se me va a chicharrar y la, pues va a quedar todo chueco el molde. Si tu topper de plástico es considerablemente grueso, no es necesario que pongas una base fría para empezar a echar la solución. Como dije, yo solo lo hago porque este es un plástico demasiado delgado y de hecho voy a requerir un embudo para poder hacerlo bien. Con cuidado y recalco, con cuidado porque la mezcla sigue caliente, vas a ponerla en el interior de tu molde. Yo aquí, por la naturaleza de mi molde, que va a ser la botella de plástico, sí voy a estar un rato, así que vamos a poner cámara rápida. También, si se formó una espuma en la parte de arriba de tu recipiente, no te preocupes, es algo completamente normal, solo es aire atrapado entre la gelatina líquida, se va a desaparecer con los minutos. Ahora, para enfriar la mezcla, podrías hacer dos cosas. La primera es guardarla en el refrigerador por 2, 3, 4 o 5 horas, pero estarla vigilando para que no se formen cristales de hielo en ella. Esa es la técnica que menos me gusta. Yo lo que voy a hacer es dejarla aquí 24 horas. Además, el agua en la que está y las bolsas de hielo que puse será más que suficiente para enfriarla con el transcurso del tiempo. Eso sí, debes enfriarla destapada. Aunque si tienes miedo que algo le pueda caer encima, si por ejemplo la pusiste en un topper, ponle una capa de papel aluminio por encima, eso debería bastar. Pasadas las 24 horas, este es el resultado final. A temperatura ambiente aquí, que estamos a casi 30 grados, esto se ha solidificado por completo. Y vamos a proceder a abrirlo para ver cómo quedó. Con un pequeño pero afilado cuchillo voy a tratar de cortar la parte de plástico sin cortar mucha parte del gel, pero lastimosamente aquí hubo un error de mi parte. Dejé que mucho peso del gel se recargara en el borde recién cortado, aunque de todos modos yo lo iba a proporcionar. Si tienes un bloque grande y quieres partirlo en varios para hacer diferentes pruebas o simplemente para acomodarlo de mejor manera, vas a requerir un cuchillo bastante afilado y vas a ir cortando lentamente. No es un material tan difícil, pero tampoco tan fácil de cortar. Recordemos que simula la carne, así que deberás aplicar algo de presión, pero no demasiada para no arrancar trozos muy grandes y que sea un corte limpio. Y bueno, ahora que tenemos dos porciones, pongámoslo a prueba para ver qué tal nos quedó. Para esto voy a utilizar 5 flechas, de tantas que utilizamos en el especial medio millón, pero tampoco quiero que este vídeo dure media hora. Y vamos a dispararla utilizando mi arco de carcaje MX. ¡Mira Topito! ¡Qué hermoso Topito! Todo precioso Topito. Aunque no lo parezca, estoy disparando con fuerza a aproximadamente 10 metros de distancia y la flecha no lo atraviesa por completo, lo cual es un buen indicativo. ¡Pobrecito gel! Quedó todo perforado, quedó todo muerto. Con la flecha de práctica, la punta más sencilla vemos que tiene una herida circular que atraviesa todo el gel. Ahorita que estoy viendo la grabación, con la cámara no se aprecia tanto como debería, pero realmente en persona y no a través de una pantalla, es mucho más claro de ver el daño en el interior del gel. Sacando la flecha de crimen de guerra con una navaja en espiral triple, podemos darnos cuenta de una pequeña herida en forma de estrella, pero si introducimos el dedo, notaremos que todo el interior tiene forma de espiral, lo cual es un daño enorme en carne y una herida no muy fácil de cerrar. Retirando la punta de triple navaja vemos una herida mucho más considerable. Aunque en el exterior parecen tres cortes individuales, en el interior hay una gran cavidad que no será fácil de suturar y un desgarro muscular que desprende uno de otro sin tener un punto de agarre donde pueda sanar. Una de las flechas más interesantes y peligrosas es la de arpón. Al impactar esta despliega dos pequeñas patitas que solamente causarán aún más daño si se tira de ella. Y es justo lo que vamos a hacer. Vemos como las navajas cortan el tejido hasta salir, dejándonos una herida que yo no esperaba. No tanto como una línea horizontal, sino como una cruz. Puede que por haber impactado de manera vertical y haber salido del cuerpo de manera horizontal. Y por último, una de las flechas más peligrosas de utilizar en carne, la flecha de triple gancho. Al impactar esta despliega tres navajas que se abren dentro del objetivo hasta llegar a la salida. O sea que el daño ya está hecho en el interior, no se hace al sacar la flecha. Y de todas maneras, cuando tiremos de ella, las navajas también causarán aún más daño. Aquí podemos ver cómo las navajas se repliegan. Como dije, éstas expanden cuando van hacia enfrente, no hacia atrás. Pero los ganchos que sobresalen de ellas siguen cortando el tejido, lo que al final nos da una herida enorme. Prácticamente podemos ver hasta dónde llegó cada navaja al momento de entrar en carne. Creo que fue prueba suficiente para enseñarles que el gel sí funciona. Pero para que no se queden con ganas de más, vamos a utilizar el otro bloque con tres cuchillos. Uno es un cuchillo de combate con borde aserrado, otro un cuchillo corto pero más pesado y de filo liso, y otro un cuchillo de cocina, porque hay un chingo de gente que piensa que un cuchillo de cocina no te puede hacer daño. Vamos a demostrar que esto no es así. El material genera cierta resistencia a la hora de ser apuñalado, lo cual es un buen indicativo. El cuchillo liso entró mucho más fácil que el que tiene borde aserrado, y ni se diga el cuchillo de cocina, el cual no puedo meter bien y tengo que aplicar mucha más fuerza. Pero veamos cómo sería esta herida utilizando el gel que acabamos de fabricar. Con el cuchillo de combate liso tenemos una herida bastante ancha, el cuchillo es bastante grande y pesado, aunque en realidad en el interior se ve un corte bastante limpio. Obvio es una herida dolorosa, pero comparemosla con el que tiene borde aserrado. Mientras sacamos el cuchillo podemos ver incluso cómo este sigue causando daño, y aunque del lado izquierdo tiene una parte que se ve más limpia, el lado derecho se ve que ha causado mucho más daño en el interior. Incluso en este ángulo podemos comparar ambas entradas, siendo la del cuchillo aserrado bastante menos limpia. Mientras que con el cuchillo de cocina, si bien me costó mucho más meterlo dentro del gel, vemos que el daño con borde aserrado es prácticamente en toda la hoja, mientras que del lado derecho no hay tanto daño aparente, y más bien es por el borde liso que también tiene que entrar en el gel para causar daño. Y así comandos es como se hace gel balístico. Si te quedó alguna duda de cómo fabricarlo, alguna proporción o cualquier duda que tengas al respecto, déjamela en un comentario y yo te la contestaré con gusto. Te recuerdo que si eres menor de edad no hagas esto sin supervisión de tus padres. De hecho invítalos a que hagan esto juntos, es algo bastante divertido apuñalar un gel. Y de hecho ahora que aprendimos a fabricarlo tengo varios proyectos en el futuro que lo van a involucrar, como probar varias armas fabricadas en prisión, en gel balístico, a mí me gusta la idea. Pero bueno chicos, nos vemos. Te dejo mis redes sociales para que no te pierdas información táctica y fotos de perritos, y mi enlace a la plataforma morada, donde puedo platicar con ustedes de una manera mucho más directa. Le mando un saludo y un abrazo enorme a los sargentos del canal, quienes me apoyan para hacer este contenido más fácilmente. Si tú también deseas apoyarme de manera más directa, solo da click en el botón de unirse al lado del botón de la suscripción y se parte de la tropa. Yo soy Sierra y me despido. ¡Gracias!